La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria de Pánuco, en coordinación con la Dirección de Ecología de Pueblo Viejo, realiza una evaluación de la calidad de la producción de ostión en la laguna local. El titular de Ecología, Alejo Juárez Cruz, se reunió con representantes de ambas dependencias en la sala de Cabildo y dijo que se analiza la posible presencia de coliformes fecales en el molusco y conocer la calidad que tiene para el aprovechamiento humano. Sí, mira, efectivamente. Ahorita el gobierno del estado de Veracruz está trabajando en ese sentido a través de la Secretaría de Salud, para llevar a cabo un monitoreo sobre la calidad de la producción de la ostión en el aspecto sanitario. ¿Qué verifican ustedes? La presencia de coliformes y algunas otras bacterias que puedan estar presentes y que sean dañinas para el ser humano. Entonces, se está viendo la cantidad de estas presentes en el ostión y se está determinando qué calidad de aprovechamiento para consumo humano puedan tener. Ahora, este proyecto ahorita está en funcionamiento y no tenemos todavía resultados concretos como para poder emitir una opinión abierta al respecto. Señaló que corresponde al gobierno estatal dar a conocer los resultados de la evaluación. Indicó también que los ciudadanos deben evitar tirar basura, desechos y poseer cerdos en la orilla de la laguna. Lo que podríamos agregar aquí más que nada es, volvemos a invitarlos a que no contaminen la laguna de Pueblo Viejo. Eviten tirar basura, eviten tener desechos hacia la laguna de latrinas y otras cuestiones así sanitarias que pueden estar contaminando. También esto incluye la posesión de cerdos en la orilla de la laguna que obviamente contaminan considerablemente. Las descargas residuales que vierte Comapa, Tampico, muy cerca del paso Casablanca, ¿afecta también? Mira, puede afectar por el flujo de las corrientes. Decir que no afecta sería mentir, pero puede, puede. No sabemos ahorita en qué grado porque hay que hacer un estudio al respecto. En el 10.1 encontraste la noticia.